¡Música! Es una prenda enorme, como la podría ser una jafagona o una chaqueta, que como ven es de terciopelo y de brocado. Es una prenda que además lo que hacía es que la gente viera el poder adquisitivo que tenía. La cabeza siempre la cubierta, tanto hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque antiguamente no es como ahora que salimos y tenemos siempre balcones o sitios donde ir, trasguardándonos. Antes era el frío en invierno y el sol en verano. En este caso, él lleva un tocado típico de Castilla. Este tocado, digamos, que no es tan elaborado como que por ejemplo lleva David. El de David ya era completamente montado. El de Lucio se podía montar y desmontar. David, siguiendo la temática del hombre, lleva una prenda que servía como chaqueta o abrigo, con las formas que se pueden abrir. Es un jugón también. Entonces le sirve cuando tiene más calor y cuando tiene más frío. Como pueden ver, llevan las cartas igual y lleva una sustentación de su riqueza. Entonces, así más o menos sería como visten los hombres en Castilla. Y aparte, para que no les calienten sol las armaduras, porque el sol calienta la chapa mucho y quema. Y luego el frío, cuando hace frío y aquí mucho frío, la chapa también se queda muy fría. Por eso ellos también llevan unas prendas muy acolchadas, muy acolchadas, que lo que hacen es evitar que estas chapas se le puedan clavar en la piel del pescado. Que se puedan mover con el de acá. Son como las cartillas, como aquí, con los botones de algodón. Llevan también sus piernas armadas. Y en este caso no llevan, todavía llevan. La armadura es una de las cartillas. Pues aquí los caballeros. Ahora, las damos, por ejemplo. Tanto mi hija como yo, vamos vestidas a la moda, digamos, castellana. Llevan un vestido de brocado, que indica que es noble, que lleva ante la cara. Y debajo llevaría una camisa. Lleva una camisa larga. Sería como las enaguas últimamente de las señoras ayeres. Debajo es una camisa larga hasta los pies. Y ya que por qué tiene un vestido, solo lleva el vestido. Si debajo de ala, tenemos que lleva un vestido. Y además del vestido, encima lleva lo que se llama ropa-landa. La ropa le lleva la mierda, que en caso de que fuera frío, la cerraría. Y la soportaría con un cinturón ancho. A esto se le llama ropa-landa. Luego, cuando dejado, se va a ver un poco detallado. Este, por ejemplo, mío, digamos que es más castillado. Y también más alemán. En Alemania se llevaban también así. Esto es lo que... Esto se llama genio. Eso es un genio y un caldo. Yo a su casa encima, en el punto de aula, cuando vemos las princesas, por esos codos tan grandes, se le da mis códigos. Es un de verdad. A los que es que yo he dicho. Si la ropa-luana, va a la coita gran. Es una manera de la experiente de una crema y con una red de tía, de tenería. Podría ser con pernas o con piedras, para que se dirá. Este es el típico topón del Leonardo da Bixi, que se lo conocen y lo han visto en muchos de sus formas. Luego las mujeres también se adornaban con puertas, con pendientes, rojos, con joyas. Y cuando mandó un día a la cena, pues mandó un día. Y justamente lo que era acá era con la abuela. Ya se ayudó esa filación de joyas. Un aplauso para ella. La pregunta, ¿cómo vestía la fuente normal? Si se iba penalizando a su caballero, que podía ser un artesano, podría ser un carriego, entonces la túnica ya la lleva más corta en los sitios anteriores, y lleva su túnica larga, su camisa y sus pantallas. Normalmente las pantallas se van separadas en la gente que no era tan pobre. No las llevan niñas como pantallas, sino más como las de las pantallas. Una y otra. Ahí pueden ver, lleva su calcón, del vino, y la dama lleva lo que es un vestido básico sobre la camisa. También hay casos, de las pantallas, de las pantallas, que se llaman. También pueden ver, el caso, de que la dama, vive encima, o otra persona, lleva la de yo-yo. Es como un vestido de sal. Se puede llevar a otro lado, y ese es el caso, para que se mueva la camisa. Las camisas, si llegan longues, también las camisas llevan de longues. Las camisas llevan de longues. Por eso, lo que se te dice para que se mueva, es la camisa que no hagan de longues. Porque en el que se es mínimo, es muy lindo, llevan los pantallas, los pantallas, los pantallas, los pantallas, los pantallas, los pantallas, el開 smote. Y a la hora, los pantallas, el que me brinda, lo que rayadas. Y casi mismo, cuando había dos pantallas, ya por la厨 markets. Nada de tema de flores, y pero que yo siempre ello todos ellos. No con una sociedad, como una sociedad, con un pueblo. Pero esto es lo que es l María,